Este caso de la bebé Valentina que desapareció, la mamá la habría dejado con una amiga, la amiga luego se perdió con la bebé. Vamos a notar, la bebé sí ha aparecido, pero hay que conocer algunos detalles. Feliz y agradecida a la Policía Boliviana de la Seguridad Física del Alto. Me siento muy feliz y muchas gracias por encontrar a mi hija. El reencuentro de la madre con la bebé Valentina de cinco meses y está en sus brazos. Sin embargo, pasó varias horas de susto y llegó a pensar que nunca más volvería a ver a su hija. Ella me ha dicho, sí, yo te lo voy a cuidar, ya yo te lo puedo cuidar. Y yo ya le he dicho y le irá a dejar porque yo también necesito trabajar porque yo no tengo los recursos para comprar pañal para mi hija. Según la información de la policía, la madre menor de edad dejó la pasada jornada a su hija con su supuesta amiga. Se fue a trabajar y retornó al lugar donde la había dejado para recogerla. Sin embargo, la menor ya no estaba. Esperó hasta esta mañana para ir nuevamente por ella. Tampoco la encontró. Y la madre de la supuesta amiga le dijo que la bebé se había marchado. He ido a las cinco y media a recoger a mi hijita. Yo le dije que la seis iba a estar ahí, pero yo le iba a recoger a las cinco y media y mi hijita ya no estaba ahí. Y me han dicho que la han visto caminando con la bebé, pero estaba mareada y ella había dicho que iba a viajarse a Brasil. La policía realizó una intensa búsqueda y aproximadamente a las dos de la tarde se encuentra la bebé en Villa Dolores junto a la mujer que se la había llevado, pero también con otras personas. Estaba caminando con seis chicos. Sin embargo, la mujer que se llevó a Valentina asegura ser inocente y que solo cuidaba a la niña. Yo no me la he llevado, yo no me la he llevado, yo no me la he llevado, yo no me la he llevado. ¿Por qué me la he llevado con las cejas? A ver, pasa. La dejó, la abandonada. Lastimosamente mi hija tiene mala conducta. Personas y el proxenetismo. Afortunadamente, Valentina ya está en brazos de quien lo vio nacer. Tenemos con nosotros aquí en el estudio a la señora Agar Peña, que es la mamá de Mariana, pero también de Yandir. Ambas están todavía aprendidas, ¿verdad, señora Agar? Sí, están aprendidas. Perfecto. Vamos a hablar con usted en un instante. Permítame también saludar al teniente Boris Gutiérrez, jefe de la unidad de trata y tráfico de personas. En La Paz, ¿cómo está teniente? Muy buenas noches. Gracias por aceptarnos en esta entrevista. Me gustaría conocer antes el informe que usted tiene, por favor. Buenas noches, Miriam. Gracias por el espacio. Poner en conocimiento de toda la población. De la División Tráfico y Tráfico de Personas. Tiene conocimiento de la desaparición de la menor de cinco meses el día de hoy. Aproximadamente a las horas trece nos ponen en conocimiento. Y como es protocolo y conforme norma y procedimiento, se ha originado el afiche. También se ha generado también la información, la difusión y la búsqueda de la menor. Inmediatamente hemos generado un plan de búsqueda a nivel nacional, a nivel departamental y a nivel regional. También hemos activado la notificación a nivel internacional con el color amarillo y con el color azul como corresponde para cada categoría de investigación. Asumimos el conocimiento de la menor desaparecida con los siguientes antecedentes. La menor, que es madre de la menor desaparecida, que ella tiene 16 años, el día de ayer, trabajando a la altura de la Plaza de Lino, específicamente en Uchifa, habría dado la bebé a una de sus amigas conocidas desde hace cuatro años. Al menos es lo que menciona. Se había personado al domicilio de quien había dejado la bebé con el objeto de poder rescatarla, recuperarla. Pero había tenido la negativa por parte de la madre. Al día siguiente había vuelto y nuevamente tiene la negativa y la madre le indica que desconoce el paradero de su hija. Que tenía la intención de viajar al extranjero. Y también otras personas le mencionan que la misma había perdido un bebé y que quería tener un bebé para poder criar. Recién realizó la denuncia el día de hoy y como policía boliviana nosotros tenemos el objetivo de dar con el paradero de esta menor. Se activa nuevamente, reitero, un plan de búsqueda que consiste en tres partes. El trabajo de campo, hemos aplicado la técnica del antes, durante y después, actividad de cibermítico e ingeniería social. Hemos generado abeteo y basido por las zonas donde posiblemente ella había circulado. Y se ha corroborado esto con el análisis de cámaras. Y es gracias a ese análisis de cámaras y también a otro trabajo de la policía. Porque en este trabajo nos han ayudado a todas las unidades. Se ha activado el famoso plan Z y las unidades policiales nos han ayudado con el rastillaje. Es así que se ha podido dar con el rescate de la menor. Y la misma ha sido puesta a buen recaudo, vale decir, de la defensoría de la niñez y adolescencia. Porque la madre es menor de edad y se tienen que realizar valoraciones psicológicas, sociales y también la valoración médico-porece. Y ya va a determinar la defensoría. Si le devuelven a la mamá o le devuelven a la familia ampliada. Permítame hablar con la mamá justamente de las jóvenes que en este momento están detenidas justamente por estas aprendidas. Voy a usar el término que la misma policía utiliza. Señora Agar, a ver, ¿cuál es la verdad? ¿Qué fue lo que ha pasado? ¿Qué sabía usted de sus hijas? Sabe, la verdad es el día de ayer yo salí de mi casa, yo salgo seis de la mañana a trabajar, la dejé a mi hija mayor en compañía de mi niño menor de cinco años. La mamá de la bebé desaparecida había ido mareada a mi casa a buscar a mi hija. ¿La mamá de la bebé ha ido mareada? Sí, porque ella es consumidora, bebe, incluso hasta se vuela, se fuma marihuana, se fuma hierba ella. ¿Hace cuánto que usted la conoce a la mamá de la bebé? Yo lastimosamente, mi hija tuvo, como tiene problemas de conducta, yo a la chica la conocí en terapia de mujeres, ella tiene antecedentes policiales, por mil ocho también tiene antecedentes. Entonces yo la conocí en terapia de mujeres porque mi hija también cayó a terapia de mujeres a Villa Fátima. Ahí yo la conocí, ella estaba embarazada ya en terapia de mujeres. Yo la conocí allá, pero lastimosamente ahora el día de ayer, aproximadamente a las doce del mediodía, había ido, se había asomado a mi casa porque somos vecinas. Ella vive en la misma zona donde yo vivo y la había dejado a la bebé, mi hijito, y dice, mami, me dice, ¿qué hijo le dio? Su amiga de la Mariana vino borrachita y la dejó a la bebé y la bebé está llorando. Y la mamá le dejó con dos bolsitas de yogur de cincuenta centavos, con dos bolsitas de yogur y dos pañalitos. ¿Usted piensa que esos dos pañalitos hasta el día de hoy va a ser? Anoche ella vino, doce de la noche, todo lo que la mamá de la bebé dice es mentira. Anoche vino, doce de la noche. Yo incluso a mi hija le esperé en la estación, yo vendo por la estación, yo le esperé en la estación por la bebé. Yo dije, ¿esa bebé dónde estará? Lastimosamente mi hija se había encontrado con los amigos, se habían ido a tomar. ¿Y con la bebé? Sí, pero mi hija la cuidó, dos pañalitos no le iba a alcanzar para todo el día. Ahora mi hija no le hizo sufrir de hambre, no le hizo nada, no le maltrató, la tuvo bien. Así Mariana, ella no es madre, se lo cuidó a su bebé. Permítame señora Agar, por favor, porque esa posición precisamente se la vamos a trasladar en este momento al deniente Gutiérrez, porque quisiéramos saber cuál es su opinión respecto a esta denuncia que está realizando la familia de la joven que está prendida, acusada de rapto de la bebé de seis meses. Ella dice que la madre, la menor de edad, la ha entregado de manera voluntaria a la bebé. Estamos hablando de la hija de la señora Agar. ¿Cuál es la posición? Buenas noches, Denise. La posición es la siguiente, porque la policía boliviana es parcial. Nosotros trabajamos conforme norma y procedimiento. Y la ley 548, que es la ley de los menores, la ley 263, da principio de verdad a los menores. Por tanto, la declaración de una menor tiene prioridad de prueba. Vale decir que lo que digan ellos se asume como cierto. Y no se puede tomar la declaración hoy día, mañana, no. No se puede tomar a cada momento. Estaría yo incidiendo en victimizar a la víctima. Yo no tengo por qué objetar la declaración de una menor de edad. Serán otras instancias y otras técnicas y también otros peritos quienes le avisen este trabajo. Si ahora la versión de la mamá, de la aprendida, indica que se ha entregado de forma voluntaria y a nosotros nos da otra versión, la madre víctima, nosotros asumimos la declaración de la mamá como cierta porque ellos gozan del principio de verdad. Evidentemente, tenemos las técnicas, mecanismos para poder determinar la verdad. Nosotros no estamos a favor ni de la parte denunciante ni de la parte denunciada. Tenemos una investigación parcial. Por tanto, en el transcurso de la investigación, vamos a demostrar que estos antecedentes son ciertos como menciona acá la señora presente. Muy bien. Pero nuevamente, sentí. Perdón, perdón, teniente, perdón. Y ahora, ¿qué va a pasar en este caso entonces con las hermanas Peña que se encuentran aprendidas? ¿Cuál va a ser el siguiente paso? La fiscalía me imagino que ya está tomando cartas en el asunto. La defensoría también. ¿Qué sabe usted de esto? Claro que sí, Miriam. Nosotros trabajamos bajo el principio M, Equipo Multidisciplinario de Especialidad, para no evitar de victimizar. Hemos sido acompañados por un psicólogo forense, parte de la Policía Boliviana, y también la Defensoría de la Niñez y Adolescencia ha asumido conocimiento. Ellos están realizando la valoración psicológica, la valoración social, y van a realizar también la valoración médico-forense de la bebé. Los menores, como son infractores, ya no dependen de la División Tráfico de Personas. Se ha derivado en este caso a la División Menores. Está en otra competencia por los delitos que se investigan. Ya tendrán otros criterios en defensa del Ministerio Público y la Policía Boliviana que van a determinar la participación. Pero nuevamente, reitero Miriam, si a nosotros un menor nos da la declaración, se asume como cierto porque ellos gozan del principio de verdad. Se interesa y que la población tiene que entender. Más allá, como Policía Boliviana, nosotros no nos parcializamos por ser denunciante o por ser denunciado. Vamos a investigar y vamos a llegar a la verdad histórica de los hechos. Estamos trabajando aún en la FECC, realizando trabajo de campo, patrullaje cibernético e ingeniería social. En este momento lo encuentro en la FECC. En la totalidad del talento humano de medicina también se encuentra realizando ese trabajo. Ahora, reiterar que la conducta también de la señora presente y de sus familiares no corresponde a una conducta normal. Más, toda vez que cuando se ha conducido a los menores de edad han generado signos de amenaza. Específicamente este signo de amenaza, de cortar el cuello y demás. Esas conductas son corrompedoras del menor de edad. Se han generado las debidas grabaciones y las familias que han sido afectadas en su debido momento ya necesitarán las denuncias que correspondan. Nosotros como Policía Boliviana, nuevamente reitero, como División Tráfico y Tráfico, tenemos el objetivo principal de edad con el paradero y hemos dado con el paradero de esta menor en menos de una hora y media. Bueno, muchísimas gracias, Teniente Gutiérrez. Nosotros nuevamente estamos con usted, señora Agar. ¿Qué dice al respecto acerca de esta denuncia de amenazas que habría recibido? Mire, lastimosamente yo la llamé a ella. Le dije, ¿estás segura lo que estás haciendo? Porque tú le diste a la bebé. Tú sabías que mi hija... Porque incluso con la mamá de la bebé, mi hija se desaparecía 15 días, un mes, junto con la bebé. No había rastro, yo salía a buscarlas. Ahora, ¿ella qué hizo? No fue a buscarlas. Esta mañana vino a mi casa, me preguntó. Yo le dije, no hay mi hija, ¿qué puedo hacer? También yo tengo mi hijo, no puedo dejarlo en la noche para salir a buscar. Ahora, yo hoy día, todo el día estuve en la ceja buscándole de arriba abajo. Es mentira que la mamá subió a la ceja a buscarle. ¿Por qué? Porque yo, tras de ella, ella vino 6 de la mañana a mi casa, tras de ella me alisté y yo me salí junto con mi hijito de 5 años a la ceja. Le hice caminar a mi hijo hasta mediodía. Y la mamá de la niña nunca fue a la ceja. Es mentira, porque a las 9 de la mañana ya me llamó. Señora, estoy poniendo la denuncia. Y yo le dije, pensá lo que estás haciendo, porque tú también y tu familia puedes salir afectada, porque sabes que tu mamá consume, tú consumes, a tus hermanitos los matan de hambre. Todas las zonas saben, hasta el presidente de la zona, a la mamá ya le dijo que se fuera, porque los chiquitos andan pidiendo comida de casa en casa, en las tiendas, porque su mamá prefiere comprarse trago a darles de comer a los niños. Ahora, ella es lo mismo. En Leguino, en la Alonso de Mendoza, la mamá de la bebé, ¿qué hace? Anda borracha, tironeándose, la gente de pena le anda cargando arriba. Bueno, lo que ha dicho el teniente Boris Gutiérrez, va a haber un análisis de psicología forense que va a determinar realmente cuál es la verdad de todos estos hechos, de lo que usted también está denunciando, señora Agarpeña. Gracias por habernos acompañado esta noche. Y lo mismo a usted, teniente Boris Gutiérrez, por habernos dado esta información y evidentemente ver qué es lo que va a pasar más adelante. Estaremos pendientes de este caso. Muy buenas noches. Que le vaya muy bien. Buenas noches.